JUEVES DE LA CUARTA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO PRIMERA LECTURA DEL PRIMER LIBRO DE REYES En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor, tu Dios. Camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme, Si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre Israel durante cuarenta años, siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Bendito seas, Señor, Dios nuestro Bendito seas, Señor, Dios de nuestro padre Jacob, desde siempre y para siempre Bendito seas, Señor, Dios nuestro Tuya es la grandeza y el poder El honor, la majestad y la gloria Pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra Bendito seas, Señor, Dios nuestro Tuyo, Señor, es el reino Tú estás por encima de todos los reyes De ti provienen las riquezas y la gloria Bendito seas, Señor, Dios nuestro Tú lo gobiernas todo En tu mano están la fuerza y el poder Y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza Bendito seas, Señor, Dios nuestro Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, llamó Jesús a los doce Los envió de dos en dos Y les dio poder sobre los espíritus inmundos Les mandó que no llevaran nada para el camino Ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto Sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica Y les dijo Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan Al abandonar ese lugar Sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento Expulsaban a los demonios Ungían con aceite a los enfermos y los curaban Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Evangelio de hoy describe la primera misión Prepascual de los doce apóstoles Al hablar Marcos de la institución de los doce había dicho A doce los hizo Jesús sus compañeros Para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios En días anteriores hemos visto a los apóstoles viviendo en comunidad con Jesús Escuchando su enseñanza del reino en parábolas Y viéndole realizar numerosos milagros Llega ahora el momento de una nueva dimensión del discípulo La misión Para eso habían sido vocacionados por Jesús Los fue enviando de dos en dos Dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos El envío en parejas da sentido comunitario a la misión Y apoya el testimonio y el mensaje de cada uno en el del otro Según vemos en los evangelios Jesús se hizo acompañar de discípulos Como los rabinos de su tiempo Pero su estilo fue diferente Él no era un rabí que se sienta cátedra fija en un lugar determinado Sino un maestro y profeta itinerante De esta itinerancia, de su autoridad y de sus poderes curativos Van a participar ahora sus discípulos al ser enviados por él Ellos salieron a predicar la conversión Echaban muchos demonios Ungían con aceite a muchos enfermos Y los curaban La misión de los apóstoles aparece así Como una prolongación de la misión de Cristo Al enviarlos Jesús les dio unas consignas muy concretas Este discurso misionero Es muy breve en Marcos Y mucho más largo en Mateo Lucas, por su parte Menciona dos envíos La misión de los doce Y la de los setenta y dos discípulos Con sus correspondientes instrucciones El contenido del mensaje que deben transmitir Es la proclamación de la conversión Según dice Marcos O la buena nueva de la llegada del reino de Dios Según dicen Mateo y Lucas A este anuncio habrán de unir los signos que lo avalan La curación de enfermos de toda clase Es decir, la liberación de los pobres Este es otro punto que diferencia a Jesús Y los suyos de los rabinos y fariseos Poco atentos a los menesterosos Y a los ignorantes de la ley mosaica Respecto del equipaje para la misión Les encargó que llevaran para el camino Un bastón y nada más Pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja Que llevasen sandalias Pero no una túnica de repuesto Según Mateo y Lucas Ni siquiera ni bastón ni sandalias No obstante La idea es la misma en los tres sinópticos El estilo o talante misionero Es de total pobreza y desprendimiento Este es el común denominador Jesús los envía con lo puesto Ligeros de equipaje estarán más libres Desinstalados y disponibles para la misión confiada Tal pobreza alcanza, pues El nivel de testimonio profético Con sobrevivir les basta Porque el obrero merece su sustento O su salario Y eso lo encontrarán en la hospitalidad De los evangelizados Consecuencia de esta condición pobre del apóstol Nunca instalado y siempre en camino Es el trato con aquellos que lo reciban o lo rechacen Quedaos en la casa donde entréis Hasta que os vayáis de aquel sitio Y si un lugar no os recibe ni os escucha Al marcharos sacudíos el polvo de los pies Para probar su culpa El misionero está contento con la puerta que se le abre Pero tranquilo ante la que se le cierra Por eso es capaz de asumir la incomprensión De los evangelizandos Como una prevención realista Contra el triunfalismo estúpido Jesús prepara a sus enviados Para el fracaso posible de su misión Ellos han recibido una tarea que realizar Sembrar a manos llenas No cosechar El éxito no está garantizado Porque el evangelio es oferta de gracia Y de salvación Pero no imposición para nadie Lo que Jesús dice a los apóstoles En su envío evangélico Va dirigido a sus discípulos de todos los tiempos Las consignas que les da para una misión pobre Superan la situación concreta De la época de los primeros misioneros de la iglesia Y tienen validez para los cristianos De todos los tiempos Porque por encima de las normas particulares Contienen un espíritu Un talante Y un estilo apostólico Que es el de Jesús mismo Pobreza para la libertad Desinstalamiento para la disponibilidad Y entrega para el servicio del evangelio del reino En favor de los hermanos Te bendecimos Dios de los apóstoles y profetas Por Jesucristo Tu primer enviado en misión de paz Para anunciar a los pobres El gozo de la liberación Para curar los enfermos Y cosechar la mies abundante Cristo delegó su misión a los suyos A nosotros Desde entonces Evangelizar es la vocación de tu pueblo Él nos quiere disponibles Con la libertad de la pobreza Para compartir con los demás Lo que tú nos regalas Libéranos Señor De tanto bagaje inútil Que nos instala y entorpece En el anuncio del reino Para que no apaguemos El espíritu de la misión Amén